TIGRE VISIÓN ¿Cómo estás Fede? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que es muy bonito estar acá y ansioso por el partido Sí, ansiosino ¿Cómo lo vivís aparte de la ansiedad que acabas de mencionar? La verdad que muy tranquilo porque el equipo está muy bien, el grupo más que nada está bien Así que nada, tranquilo y esperando que las cosas salgan bien Sí, van a salir bien como dijimos recién hace un rato, estamos de cábalas Yo soy un tipo que cree en las cábalas y un programa, un local, victoria Vamos a ir así Y bueno, vos te tocó atajar en la reserva Sí, jugamos contra Huracán La verdad que veníamos haciendo alguna campaña pero no tuvimos un buen partido Y bueno, perdimos 3 a 1 Pero nada, la verdad que el equipo sigue bien y seguimos ahí arriba Una mejor reserva de todas, podríamos decir Eso dicen, somos un equipo en crecimiento que trata de mejorar día a día Y nada, nuestro objetivo es quedarnos en la zona de clasificación Genial Es el mismo formato de clasificación que en la primera edición El torneo es el mismo, el mismo que en la primera, sí Esto es importante aclararlo porque hay un montón de gente que no sigue las reservas Ahora lo transmite el YouTube oficial Exactamente, pueden suscribirse que están pasando... Cuando hay un video nuevo, un highlight del partido Cuando hay una entrevista exclusiva, cuando hay absolutamente todo Sale en YouTube Bueno, a ver, saliendo un poco de lo que es tigre Vamos a meternos en la parte caliente, ¿no? ¿Cómo fue? Para el que no lo sabe, fue furor a nivel mundial, creo, no solamente para acá Sí, sí ¿Te convocó el Enel Escaloni? La escaloneta Para un partido por eliminatoria Para una doble fecha Que ya no recuerdo contra quién fue en esa partida Fue en la primera de este año Contra Uruguay y Brasil Y Brasil, cierto ¿Cómo fue ese llamado? ¿Quién te llamó? Bueno, la verdad que fue una experiencia única Yo no me lo esperaba para nada Porque venía entrenando con la Sub-20 Con el Bocho Batista Y nada, de un día para el otro nos dijeron que Bueno, que veníamos entrenando todas las semanas Y nos dijeron que íbamos a tener un parate Porque venía la mayor Y ellos tenían que hacer burbuja Entonces no podíamos entrenar en el predio Claro Y nada, cuando estaba en mi casa Yo justo estaba entrenando, estaba en el gimnasio Y me empecé a explotar el celular Porque salió la convocatoria Y estaba mi nombre Ah, salió y le enteraste O sea que te enteraste vía redes Claro, sí Porque se ve que se les trajo Peló el horario Que tenían que Por supuesto que tenían que avisarnos Quizás antes O algo así Pero bueno, me enteré por ahí Y después al rato así Me llamó a entrar a arqueras Y me explicó cómo iba a ser todo Pero la verdad que sí Fue una locura Y entrenar No solo en el predio de AFA Porque ya estabas acostumbrado Porque lo venías haciendo con la sub-17 Con la sub-20 Entrenar con A ver, con Dibu Martínez Con Franco Armani Con Messi Porque además que no entrenás con Messi No es arquero Pero están todos juntos Es una experiencia totalmente distinta Lo vivís de otra manera Quizás tratando de Al principio medio que no podés creer Donde estabas parado Porque estás con dos jugadores Que son los mejores del mundo Y nada, tratás de aprender Mirar Y aprovechar cada momento Desde la concentración Del entrenamiento Del viaje Todo Otra mentalidad totalmente De que te despertás A todos Sí Es algo único Es algo que Una de las mejores cosas que me pasó Y también todo muy serio Pero por el lado También por ejemplo En los recesos ¿No? Por ejemplo En una comida O lo que sea ¿Cómo era también Esa convivencia Con los muchachos? Yo pensé que no Que iba a ser así medio serio Pero la verdad que A todos Porque éramos Algunos chicos más Claro Nos trataron a todos Como uno más Nos trataron de incluir al grupo Y la verdad que no Fue La convivencia fue Fue re linda Y Nada Fue Un espectáculo todo Que bien Y va a quedar Queda acá para siempre Y habrás vuelto Aparte con un montón de conocimientos Obviamente Sí Con conocimientos Con experiencias Con Cosas que podés llevar A cabo Dentro del campo de juego Todas cosas para sumar Sí ¿Hablaste con Colonia? Me imagino Con Ejaloni Sí, sí Hablé ¿Puedes saber Qué palabras se cruzaron? ¿Qué se dijeron? No Más que nada Me dijo que yo estaba ahí Como para Para aprender Para Mirar de los más grandes Y de los mejores Y que aproveche La oportunidad de estar ahí Una re oportunidad Sí Qué lindo Qué lindo Y el resto De los arqueros Bueno Nada La verdad que Es un grupo muy lindo De los arqueros También estaban algunos Que Hay algunos como Rubli Como Andrá Que justo no estaban En esa convocatoria Pero nada La verdad que Yo noté Como un grupo reunido De arqueros Que todos Tienen por el mismo lado Aunque Ataje uno o el otro Siempre todos Sumando Y La verdad que fue Fue algo muy lindo Claro una competencia sana Igual Es lo que hay Claro Sí Totalmente Es que eso es lo mejor Y eso es lo que hace Que creo yo Que uno el nivel Mejore y crezca Porque Una competencia Decir bueno Me tengo que despertar Y romperme el tuje Porque el al lado Lo está haciendo Como que hace que todos Crezcan el nivel Claro Sí Es así Está buenísimo Pero bueno ¿Duró mucho Toda esta experiencia Que tuviste? Y sí Ahora no recuerdo bien Pero fue algo así De Ocho Nueve días Una cosa así Y con quien Compartiste? Con quien concentraba Yo concentraba Con Matías Souley El chico de la Juventus Sí Otro Otro juvenil Claro A ver Sabemos que ya tenés experiencia En selección argentina Te ves En algún momento No te digo Mañana O pasado mañana Pero sí En algún momento Siendo uno De los arqueros De la selección mayor Y no sé Es algo muy difícil Admitir de soñar Obviamente Que uno siempre sueña Con poder estar ahí Pero Creo que Hay que ir paso a paso Yo ahora estoy En una etapa De crecimiento De Seguir sumando Aprendizajes Y conocimientos Y nada Yo ahora estoy enfocado En seguir mejorando Día a día Claro Que sea Lo que Lo que tenga que ser Paso a paso Mejorar personalmente Así es Y como Fueron tus inicios En el club Como empezaste a jugar Esto de ser arquero También Siempre fue así Antes Te gustaba otra posición Y No Es una pregunta Bastante obligada Para los arqueros No La verdad que Siempre fui arquero Arranqué Jugando al Bavi En La sociedad De Andrés Rolón Eras más alto Que el arco de Bavi No Quizás Sí era un poco Más alto Que mis compañeros Pero no Arranqué atajando ahí Y el entrenador Justo Beto Ferragali Era entrenador De acá De la liga De Tigre Y Me dijo Si yo quería ir A jugar ahí En cancha de once Que yo nunca había jugado Y bueno Llegué Arranqué Y después nunca paré ¿Cuántos años tenías? Y yo creo Que teníamos Unos 12 años Por ahí Sí, más o menos Esa arranqué en Tigre Y siempre estuve en Tigre Y siempre Siempre acá Sí, siempre acá Y siempre arquero Poco se habla Porque hay muchos papás Que es como Bueno No me había ido en el juego De en pie Siempre fui Siempre fui arquero Sí Concentraste En algunos partidos Por Copa Libertadores Así es Cuando ¿Cómo es la experiencia De viajar Bueno Te tocó viajar A San Pablo Para Para Palmeiras La verdad Que también Es una muy linda experiencia Además de todas Las responsabilidades Que tenés Pero Nada La verdad Que Fue algo muy lindo Porque Yo hace poco Estaba entrenando Con mi plantel profesional Que me subieron En la pandemia Y bueno Me tocó ir Yo creo que eso fue Fines de 2020 Claro Más o menos Bueno Me tocó ir Y traté de aprovechar Y disfrutar Cada momento Igual que siempre En todos lados Y hoy Te parás Y decís que hoy Es 15 de abril Te parás hoy Y ves Uno o dos años atrás Y más allá De tu progresión De tu progreso Profesional O lo que sea ¿Vos cómo ¿Cómo lo sentís En lo personal Todo ese progreso? Bueno Yo creo que Creo que hace dos años Yo estaba en las inferiores Todavía Después me tocó Dar el salto De venir acá Al plantel superior Y bueno Yo creo que Que tuvo un crecimiento Muy positivo Pero que todavía Me falta un montón Que tengo que seguir Mejorando y aprendiendo Para los que no saben Vos tenés 19, 18 18 Cumplí el 5 de marzo 18 años Queda Un montón por delante O sea Con 16 años Fuiste la Copa Libertadores Creo que si no sos El jugador más joven En promesas Estar en el banco La verdad que no sé La estadística Pero puede ser La verdad no Estás ahí Si alguien de Colmebol Está viendo esto Que nos avise Que nos mande un hijo Salgo Con información Pero bueno Lo veíamos Lanús tiene uno De los jugadores Más Que era feo Pero más Veteranos En jugar una Copa Internacional Nosotros tenemos Nosotros tenemos El jugador más joven Mira Bueno ahí tenés Lanús Ahí tenés Vamos tira Ahí está Toto En el chat ¿Cómo andás primo? Un saludo Bueno a ver Y ahora te vas a calentar Con más arqueros Tenemos la entrada En calor Y nada Arranca el partido Y arranca el partido ¿Hay chances Para entrar de SIS? No, no Va al banco mano Pero entrenan todos juntos Claro ¿Y cómo son los entrenamientos De la diaria Con Gonza Con Marcos Con Feli? La verdad que Tenemos un grupo de arqueros Muy bueno Tratamos de sumar Siempre todos Dar lo mejor En cada entrenamiento Pero nada Lo más importante Es que hay un buen grupo Que hay un buen grupo ¿Y cómo? A ver De la reserva Ya hablamos Ya nos contaste ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves a este equipo? ¿Crees que se pueden consolidar Entre los cuatro mejores Y pasar De la ronda Y hacer un buen jugador? Bueno yo en reserva Quizás No estoy tanto con los chicos Porque no entreno Pero Acá sí te puedo decir Que hay muy buena calidad De jugadores Por eso Estamos donde estamos Pero Lo más importante Creo yo Es que Es la calidad del grupo La calidad De buenas personas Que hay Y Esa es una de las cosas Más importantes Para un plantel Sí Después los buenos resultados Se van dando Claro Bueno Fede Te vamos dejando Para acá Ya es a A calentar A entrenar A enfocarte Bueno En todo el plantel Para el partido de hoy Fue un placer Tenerte por acá Y ahora Bueno vamos a A mostrarles el resumen Del partido contra Independiente Así que no se despeguen muchachos Que vamos a seguir Que tenemos más invitados de lujo Y muchas más cositas Muy buenas para charlar Y comentarles La mejor información de Tigre En la web La tenés solo en Tigrevisión Edición digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión